¿Qué tal? Gente, bienvenido a todo el mundo a Hidden in Plain Sight. Bueno gente, bienvenidos al episodio 2 de este mierdi juego al cual ya sabéis jugamos con Héctor Flippy y Arkano. Ya os traje un episodio 1 y en esta ocasión con el episodio 2 vamos a ver el resto de modos de juego que nos quedaron pendientes por ver. Ya sabéis que el juego consta de varios y os traje en el episodio 1 los tres primeros creo que fueron o algo así y aquí os traigo el resto. Con lo cual entre el episodio 1 y este están todos los modos de juego disponibles. Así que nada gente, poco más que deciros canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción como de costumbre. Y poco más people, Hidden in Plain Sight, episodio 2, espero que os guste. A ver, estos son guerreros contra ninjas, ¿de acuerdo? Vale. En este caso va a haber un grupo de guerreros y un grupo de ninjas, ¿vale? Los ninjas tienen que, me parece que era secuestrar a unas princesas y los guerreros tienen que impedirlo, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que dos guerreros y un ninja de momento. Vale, pues ¿qué preferís? Me parece, venga yo soy guerrero, venga. Venga yo también, me sirve. No sale. Venga, de acuerdo, pues vamos allá. Vale, lo primero es encontraros, ¿vale? Vale, el ninja tiene que, creo que era, a ver, dice el ninja... Tiene que matar a la realeza. Eso, tiene que matar a la realeza, ¿vale? Y los protectores tienen que evitar que los ninjas maten a la realeza matándolos antes de que los maten a la realeza, ¿vale? Vale. A ver, una vez que el ninja mate a una de las damiselas, ya es más fácil localizarle. Y si vemos que alguien se acerca a la realeza demasiado, como por ejemplo este ninja que hay aquí... Hijo puto, ven aquí cabrón, ¿cómo te atreves? Ven aquí, cabrón, ¿cómo te atreves? ¡Muere! ¡Rodeémosle, rodeémosle, 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 jajajajaja, ven aquí... Me parece que te hice una bomba de humo, ¿eh, Arcano? No, no, no tengo bomba de humo, ya lo he probado. Ven aquí, no huyas, cobarde. Venga. ¡Tengo calao! Ven aquí. Calaísimo, calaísimo. ¡Ay, qué calao le tengo! A mí el que me preocupa es el Héctor, que no sé dónde está, le he perdido. ¡Que va, que va! ¡No, princesa! ¡Ponte a salvo! Ya le he pillado al Héctor. Ya le he pillado al Héctor. ¿Tú querés? Sí, 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 sí. Ven aquí, ven. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Ah, no sabía que el tome a mí me podías stunear también! Vale, 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 vale. ¡Adiós! ¡Cómo se me había calao! ¡Adiós! Las ha rebañado, ¿eh? ¡Hostia! Las ha rebañado todas. Venga, va, una más. ¡No se me ha 민. ¡Ah! ¡Ah! Joder, es que he llegado a un punto en que se mueven todos tanto... Ya, tío, ya no sé quién es, ¿eh? Ya no sé quién es quien. ¡Qué arca, ¿eh? Qué puto, qué pozo, tío. Hostia. Qué pot has tenido, además no iban ni a por ese. La verdad es que sí, no te lo voy a negar. ¡Mira, mira, mira! Este se ha quedado. ¡Uy! A ver, protejamos a la reina. Dale a los reclubes. ¡Morís todos! ¡Morís! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ojo, este! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! Así es más rápido que yo. Vale, vale. Esperad, esperad, esperad. Vamos a... Bueno, venga. La siguiente cambiamos de equipos. Creo que ya sé quién es, ¿eh? El de abajo, el de abajo, el de abajo. Abajo, abajo, esos. Oh, pues no. ¡Oh! Ya lo tengo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Abrooo! ¡Abrooo! Te reviento, te reviento, te reviento. Hombre, hombre, hombre. Como le he pillado ahí al reclub. Te reviento. Te reviento. Te reviento. Vamos, reclub, va por él. Tú por la izquierda y yo por la derecha. Vamos, vamos, vamos. Que no se nos enjape que nos puñiga la reina, ¿eh? Vamos, vamos, reina. Vamos. ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Es mío, mío, mío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, guachimolete? Vamos, reclub. Recupera la conciencia que nos... ¡Estoy vivo, estoy vivo! Dale, dale, dale. ¡Ven aquí! No hay que dar para arriba, ¿eh? ¡Es el ninja, traidor! Ojo. ¡Ven aquí, ninja, traidor! Ya, vale. Le pillo por la izquierda. ¿Cómo te atreves? ¡Ay! ¡Uy! ¡Fuuuck! ¡Nooo! Esto está hecho, esto está hecho. ¡Nooo! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Venga, cambiamos de esto. Venga, va. Cómo me muevo como de NPC, ¿eh? Sí, sí... ¡¿Qué tal?! Mira, mira como huye Está aquí, está aquí, es este, es este Arcano, Arcano Que los puñiga las reinas ¡Curre! ¡Vale! Hostias En cuanto a que he empezado a ir por él Y he hecho una cosa rara Digo Que ese es muy pateloso Cuidado Uy, uy, uy Y aquí hay dos que quieren ir a por la reinas Vale, es este, es este, es este Ah, pues no Pues no Pues no Pues tampoco Tienes uno por la derecha Que se está acercando Ese, ese, ese Ah, nos puñiga dos, eh A ver, lo peguemos, eh, lo peguemos Vamos No veo al rey Ah, ya le veo, ya le veo Es que no estábamos Está intercubiertísimo No Arcano, no llego Voy para arriba directo Que te lo puñiego Que te puñiego Adiós Venga, vamos a probar otro modo Venga, venga A ver Vale, ahora este Este es Este es igual que el otro, ¿no? El de... No se como va este, pero a ver, esperad un segundo Yo creo que en lugar de coger las monedas, este va a ir matando a los otros NPCs. Ah, sí, es verdad. Este es igual, pero efectivamente, en vez de coger monedas hay que matar al resto de NPCs. O sea, a los que no seamos nosotros, ¿no? Eso es, vosotros tenéis que intentar asesinar a todos los que no seáis vosotros, efectivamente. Yo tengo que intentar adivinar quiénes sois. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero no sé cómo se ataca aquí, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! Ese estaba muerto ya hace media hora, ¿eh? ¡Oh! Ese también estaba muerto ya hace un rato, ¿eh? O sea, mi objetivo es que no sepas quién soy, ¿no? Eso es. ¡Ah! Te tenéis que ir matando a todos. Y vayas matando a todos. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! Pero es que mi muñeco no ataca, no hace nada. ¿Con qué botón se ataca, Kano? ¡Uy! ¡Uy! Sí, sí, con el mismo que atacas con el ninja o el... Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡He fallado! ¡Ah, fallado, tío! ¿Era ese ese? ¿Eras ese? No, no, era el de abajo. ¡Ah, mierda! Venga, va, va, va. Una más. Dos minutos cincuenta y seis para... Para el logro lo tenéis. Si os cargáis a dos en dos cincuenta y seis, me ganáis. Mi muñeco no hace nada, eh. Tiene que hacer algo, o sea... A ver, no hace nada, tú no le vais a hacer nada. Pero realmente le estás matando. Mira, por ejemplo, mira, espérate un segundo. Eh, reclub, eh... Móvete en círculo para que te localices un segundo. Vale, mira, ahora... Ahora, mata a uno delante de mí. ¿Ves como sí que le mata? Ahora, mata a uno que no esté al lado de mí. A ver... Vale, ¿qué va a pasar? Que hasta que yo no me enfoque... ¡Ah! O sea, tú realmente le estás matando. Vale, vale, vale. Yo no lo veo hasta que le enfoque. Entonces, yo tengo que estar atento a los vuestros clubes. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Bueno, ya está. Ahora lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. ¡Pillaísimo! Vale, vale. O sea, tú realmente no estás viendo como lo matas, porque hasta que yo no le enfoco, el tío no se cae. Entonces, tú lo has podido matar hace media hora. Claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces, tienes que intentar matar siempre que haya un tumulto de gente. Para evitar que yo me pispe de quién es quién, ¿sabes? Entonces, claro. A lo mejor yo cuando llego... Uy, 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 uy. Vale, vale. Ahora lo he entendido, ahora lo he entendido. Bueno, nos vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Queda... Que ola de crímenes. Bueno, bueno, bueno. Uno menos. Se sacan de a un poco. Ola de crímenes. O, ¿o? Ola de crímenes. O. 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 Si se sacan de a un poco. O. O. ¡Qué sospechoso! Suspixius. ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Hombre, el caballerito! ¡Tiene toda la pinta! ¡Tiene toda la pinta Seru! ¡Ole, los carajoles! ¡No, tío! ¿En serio? ¿Pero cómo la habéis matado y no me he dado cuenta? ¡Venga, va, va! ¡Una más! Y cambiamos de... A ver si me veo... Vale, me encontré. Bueno, bueno, bueno. Asesinato, asesinato, asesinato. ¡Asesinato en tercer grado! Cuidado con este que... ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Alguien está asesinando muy fuerte. ¡Uff! ¡Gracias y buenas tardes! ¡Toma ya! Mi muerte no te la crees ni tú. ¡Asesinato! Mi muerte no te la crees ni tú... Escucha, yo estaba enfocando hacia otro lado. Pero te has cruzado con dos y has hecho... No, 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 ya los había matado hace un rato. Ya, 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 lo había visto, ya, ya. Ah, te digo una coña. Venga, Arcano, tú mata esta vez. Venga, yo mato. Es bueno el juego, sí. Asesina, asesina. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Madre mía, como está asesinando, pero la salvaje además. No me veo, no me identifico, no me identifico. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. No sé cómo no lo ha visto. He girado en círculo, ¿sabes? ¡Oh! He fallado el disparo, tío. ¡Hostia! Y yo corriendo en círculo, ¿sabes? Vamos a otro, vamos a otro. A ver. Este es el que hemos jugado, ¿no? ¿El asesino? Sí. Ahora, Ninja Battle Royale. Venga. Vale, pues en este... A ver. No me acuerdo cómo era exactamente. Somos ninjas y tenemos que matar a todos, creo. ¿Sí? Matar a todo Dios. Tenemos que matar a otros jugadores, pero todos somos ninjas, creo. Encuéntrate, mata a otros jugadores y quédate dentro del círculo. ¡Ah! Es como el player Undown. ¡Aaah! A ver si va a ir haciendo más pequeño esto. ¡Impressive! Pues yo creo que me habéis tenido que matar porque aún no me había encontrado. Logui14 es un survivor. Muchas gracias, Logui14. Bienvenido, bienvenida. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Javi Cheater! Espera un segundo, chavales. ¡Que Javi me ha hecho una pedazo de raid! ¡Olé ahí ese Javi! ¡Grandes! ¡Grandes todos! ¡Brunito F! ¡Bienvenido, Brunito! ¡Joder, joder! ¡Madre mía! Espérate. Me habéis pillado aquí en plena apoteosis. ¡Grande reclú! ¡Muchas gracias, señor! ¡Qué fenómenos hay por ahí, macho! De verdad, eh. A ver, a ver. Ninjusu, ninjusu, ninjusu patós. Vaya por Dios. Yo mato sin piedad. No tengo piedad de nadie. ¡De nadie tengo piedad! ¡Venga, va! ¡Ah, cabrón! ¡Alto juego! Sí, la verdad que está muy bien. Está muy divertido el juego este, macho. ¡Hala! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué te has quedado por el círculo? ¡Ah! A ver, ¿quién es el ninja? Este modo está matando a los NPCs. Este modo es nuevo, ¿no? Porque este no estaba antes. Sí, sí, estaba así. ¡Odio! ¿Sí? ¡Cabrón! Ojo, espérate que todavía sigue por aquí Alcano. Hostia, pues hay alguien por ahí, eh. ¡Impresive! ¡Impresive! A ver. Alfredo Kalata hará su survival. ¡Bienvenido, Alfredo! ¡Muchas, muchas gracias! Hostia, chaval. Hostia, chaval. ¡Hala, chaval! ¿Pero qué habéis hecho ahí, la escabechina? Un momento, un momento. Hostia. Yo no he ganado ni una. Ni una. ¿Arcano? Arcano, no está. Vale, que le han dividido a llamar. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Pues mola el juego. Sí, la verdad es que mola un montón, macho. Está chulo, está chulo. Son juegos de estos que tienes ahí que dices... ¿Sabes? Pero luego mola echarse unas partidas. Son juegos de estos chorras, pero bueno, son para eso. Son para echar unas partidujas y divertirse un calatillo. Sí, sí, pero que molan, que molan un montón. Sí, 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 sí. O sea, a mí este tipo de juegos me molan un montón. Son juegos rápidos, ¿sabes? Y bastante dinámicos. Venga, vamos a ir jugando aunque sea una tú y yo. Venga. Mientras que viene Arcano y no. ¡Perfecto, Lowi! ¡Que aproveche! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que le tengo localizadísimo! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No hay bombas de humo! ¡No hay bombas de humo y te tengo localizadísimo! ¡Ahí hay un ninja que no se ha movido todavía! ¡Adiós! Igual es Arcano, te lo digo. Sí, sí. Localizadísimo estás. ¡Socorro, socorro! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Touch! ¡Ah, pues ahora es ese! ¡He perdido! ¡Me ha perdido! ¡Me ha cerrado la multitud! ¡Me ha cerrado la multitud! ¡Me ha cerrado la multitud! ¡Vale! ¡Ya te he encontrado! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! El único que no se ha movido. ¡Ah, jajajaja! El único que no se ha movido. ¡Jajajaja! ¡Ya te he visto ya! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Jajajajaja! ¿Lo habías visto, no? Sí. ¿No has visto que levanta el bracito? Te iba a meter, pero... ¡Hostia! ¡Ojo de halcón, eh! ¡Ya ves! ¿No serás un Avenger, no? A ver, a ver. Precipitate, da un golpe. ¿Sabes que quieres? ¿Sabes que quieres conllejar a alguien? ¡No, no quiero, no quiero! ¡Jajajaja! ¡Me niego! ¡Ojo, caldemaniaco! Luego te respondo, caldemaniaco, señor. ¡Oh! A ver... ¿Dónde estás? ¿Seguro que no quieres darle un puñetazo a nadie? ¡No, no, no, no! ¡Mira que el círculo se cierra! ¡Ya, ya, ya! ¡Se me han quitado las ganas! ¡Oh! Tío... Hay dos, tres... Que no eran... No eran tú. ¡Jajajaja! Cuatro... Cinco... Espérate, que ahora no sé ni cuál soy. ¡Uff! ¿No es ese? ¡Ay! ¡Ey! ¡No vale! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Vale, creo que... Creo que... Arcano es este. No es este, ¿no? Si... ¿Arcano estará parado, no? ¿No era ese? ¿No era ese? ¿No era ese? ¡Ay! ¿Arcano estaba jugando? No sé... Sí, pero no. Ah... Es que justo me había... Me había venido de vista. Que... Un momentito. Vale. Vale, vale. ¡Ninja Party! Bueno... Espera, espera. Lo que puede salir de aquí. Dale ahí... Dale ahí a Play. ¡Oh, mamá! ¡Ay, coño! Que no lo había dado. Ya estamos, ya estamos. Encuéntrate, mata a otros jugadores o toca a las cinco estatuas. ¿Pero esto no es lo de antes? Este... Ah, sí. Este es el primero que hemos jugado, ¿no? Claro. Es de las estatuicas. Venga, pues vamos a intentarlo, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está Ninja que me quiere dar un besito? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cómo venía, cómo venía la sucia perra. Te tenía calaísimo. ¡Jajaja! ¡Ijaja! ¡Socorro! ¡Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo! ¡Ven aquí! ¡No! 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 Jajaja. Jejejejejejejejejejejjaaa. Ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sospecho. Suspecio. Sospecho de cierto ninja. Bueno, es que se mueve muy rapido. Si. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Azuriken! ¡Hijo puta! ¡Ven aquí! Ha 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 ... Solo me quedo de estatus! ¡NOO! Perfecto, señor Dante, mañana nos vemos, tío. A ver, a ver... Ojo. Hmm... ¿Dónde estará el ninja en cuestión? Ya estoy por aquí. Ah, por toques de estatua y por tiempo. Vale, 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 vale. Me entiendo. Vale, 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 vale. ¡Adiós! ¡A correr! ¡Hon round! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver este juego. La verdad que es raro, es diferente, es una cosa muy curiosa, la verdad. Y lo juegas con amigos y te pasas unas tardes bastante divertidas. Y aparte el pique, siempre está ahí el pique para ver quién gana y demás historias. No sé cuántas veces he ganado, la verdad que no las he contado, gente, si es que he llegado a ganar alguna, porque no me he centrado en contar las muertes. Si queréis hacerlo vosotros, por mí, perfecto. Costaría de lujo. Pero nada, lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Y poco más que deciros por hoy. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vídeo, chavales de escuguitas. Chau. Chau. Chau.